Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo Tongue Twisters, trabalenguas en inglés. Les traigo tres trabalenguas. Estos trabalenguas nos sirven para mejorar nuestra habilidad para hablar en inglés. Vamos a explicarlos. Primeramente vamos a explicar qué significan, después vamos a ir pronunciando poco a poco. Quiero que me acompañen y al final quiero que traten de pronunciar lo más fluido que puedan. Vamos a empezar. Tenemos I wish to wish es I wish, yo deseo. To wish, saber. Deseo saber, the wish, el deseo. You wish to wish, que tú deseas saber. But if you wish, pero si tú deseas. The wish, el deseo. The witch, witches, que la bruja desea. I won't wish, yo no desearé. The wish, el deseo. You wish to wish, que tú deseas desear. Bueno, vamos al siguiente trabalenguas. Tenemos a sailor went, un marinero fue. To see, fue al mar. To see, para ver. What he could see, para ver lo que podía ver. And all he could see. Y todo lo que él pudo ver. Was sí, sí, sí. Fue mar, mar, mar. Número tres. If two witches, si dos brujas were watching, estuvieran viendo, two watches, dos relojes, two watches, which, which, cual bruja would watch, miraría, which watch, cual reloj. Ok. Bueno, vamos a la pronunciación. Vamos a ir avanzando de manera gradual. Primero pronunciamos más lentamente, después más rápido, más rápido, hasta tratar de pronunciarlo sin pausas y lo más fluido y rápido que podamos. Ok. Bueno, vamos a empezar. Tenemos, I wish to wish, the wish. I wish to wish, the wish. You wish to wish. Repite conmigo. You wish to wish. You wish to wish. Wish. You wish to wish. But if you wish. But if you wish. Este but if lo podemos hacer más rápido. But if. A ver, repite. But if. But if you wish. But if you wish. But if you wish. The wish. But if you wish. The wish. The witch. Este es witch. Una es wish y la otra es witch. Esta es bruja. Witch. Witch. Witches. 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 Este. The witch. Witches. Aquí me equivoqué. Aquí es the witch. Witches. The witch. The witch. Witches. Vamos a borrar. Aquí vamos a borrar. Aquí vamos a poner. The witch. The witch. Wishes. Wish to wish. Ok. Wishes. Entonces tenemos. The witch. Wishes. I want. I want. Wish. The witch. You wish. I want. I want. Wish. The witch. You wish. I want. Wish. The witch. You wish. To wish. To wish. To wish. To wish. al número 2. A sailor. A sailor went to see. A sailor went to see. A sailor went to Vamos al número tres. If two witches were watching, two watches, which would, which would, which would, would what, would what, would what, miraría, would what. Would what, which, what. Ok, ahora vamos un poquito más rápido. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the witch wishes, I want wish the wish you wish to wish. Vamos al número dos. A sailor want to see, to see. What he could see, and all he could see, was see, see, see. Número tres, número tres. If two witches were watching, if two witches were watching, if two witches were watching, two watches, two watches, which witch would watch, which witch would watch, which witch would watch, what would watch, which what, which what. Ok, ahora vamos más rápido. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. ¿Podrás decirlo así de rápido? Vamos al número dos. A sailor went to see, to see what he could see, and all he could see, was see, see, see. A sailor went to see, to see what he could see, and all he could see, was see, see, see. Número tres, if two witches were watching, two watches, which witch would watch, which watch, which witch would watch, which what. Otra vez. If two witches were watching, two watches, which witch would watch, which what. Ok. Ahora vamos a decirlo de manera más rápida posible. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish to wish, I won't wish the wish you wish to wish. Vamos al número dos. A sailor went to see, to see what he could see, and all he could see, was see, see, see. Número tres. If two witches were watching, two watches, which witch would watch, which watch. Ok. ¿Les parece muy bien, amigos? Bueno, posteriormente les estaré presentando más tongue twisters, trabalenguas, tongue twisters, para que adquiramos esa fluidez verbal y cada vez nos acostumbremos más a los sonidos del inglés, ¿sí? Sonidos CH, sonidos TH, estos sonidos que a veces son poco comunes en nuestra lengua y que hablar inglés se nos hace bastante difícil. Bueno, amigos, si te gustó el video, por favor, dame un like, compártelo con tus compañeros. Nos vemos, sugiéreme otro video. Hasta la próxima. Adiós.